Hola niños, ¿cómo están? Bien. ¿Están contentos en la escuela? Sí, señor. Bueno, hoy vamos a hacer una práctica, ¿verdad? Primero que todo vamos a hacer un calentamiento básico, ¿verdad? Vamos a mover los piecitos. Estiren el derecho hacia delante, muévanlos en forma circular, sí, el otro, las manos hacia adelante, hacia los lados, hombro hacia delante, hacia adelante, movimiento de la cabeza hacia los lados, suave, suave, gírenla, suave que no le vaya a dar mareo, hacia el otro lado, ¿se marearon? No. Sí. ¿Sí? No. Bueno. Hay un breve calentamiento que se debe hacer en todas las prácticas de música también. Ahorita vamos a hacer un sonido que nos va a servir el pulso. Todos aquí. Todos aquí. Vamos a hacer un sonido que nos va a servir el pulso. Vamos a hacer un sonido que nos va a servir el pulso. Vamos a hacer un sonido que nos va a servir el pulso. Vamos a hacer un sonido que nos va a servir el pulso. Muy bien. Muy bien. Ese movimiento que estamos haciendo en las manos, ¿verdad? Es una canción muy sencilla que la vamos a aprender ahora y dice... Primero 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 dice... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Clip, codito. Movimiento de labios. Movimiento de labios. Que se vea cantando la canción. Otra vez. Que me afina. 1, 2, 3, 4. Pim, pon, pin, pon. El burrito cargador. Pim, pon, pin, pon. El burrito cargador. Un burrito cargaleña que trabaja sin parar. Pobrecito ese burrito. Y te dénalo a descansar. Pim, pon, pin, pon. El burrito cargador. Pim, pon, pin, pon. El burrito cargador. Quita, quita la cargadilla que lo voy a alimentar. Agua y pasto le haremos lo debemos de cuidar. Pim, pon, pin, pon. El burrito cargador. Pim, pon, pin, pon. El burrito cargador. Corre, corre, mi burrito que ya vamos a llegar. Y me vive como el viento en mi poder o arreglumar. Pim, pon, pin, pon. El burrito cargador. Pim, pon, pin, pon. El burrito cargador. Muy bien. Ahora quiero presentarles a unos amigos que quieren saludarlos. Busquese amigo o maestro. Un amigo que los quiere saludar. Sobre todo esto. Lo que, lo que están manejando en la canción del burrito cargador. La canción del burrito cargador. Cuatro, 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 cuatro. Allá para que lo vean. 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 de la escala de 2 y estamos ubicados en la segunda y primera línea del pentagrama ¿qué ven ahí? el pentagrama ¿qué más hay ahí sobre el pentagrama? ¿qué hay ahí en el pentagrama? una mano ¿qué representa? una mano que está representado el sol y el mí ¿en qué dejo está el sol? en la segunda línea no, no estamos en el botón en la segunda línea que está representado con el dedo anular y el mí está representado en el dedo meñique o sea que si nosotros tenemos la manito aquí tenemos el pentagrama musical ¿cómo se compone el pentagrama musical? cinco líneas y cuatro espacios si abrimos aquí ¿cuántas líneas hay aquí? cinco en los deditos está representando las cinco líneas y cuatro espacios ¿dónde queda el sonido sol? en la segunda línea sería en el dedo anular en nuestra mano y el mí queda en en el dedo meñique entonces ¿saben cuántos sonidos trabajamos en la canción? cuatro dos ¿cuál son? sol y mi cuando decimos un burrito cargaleña que trabaja sin parar el sonido va hacia abajo y se va a la nota ¿qué? mi mi un burrito cargaleña que trabaja sin parar pobrecito ese burrito hay que llevarlo a descansar y sube a sol ¿verdad? ¿cuántos sonidos aprendimos? dos dos ¿cómo se llama? sol y mi ¿dónde está ubicado en el pentagrama? sol en la segunda línea y mi en la primera línea y si abrimos la mano ¿en qué dedo está ubicado sol? en el anular ¿en el anular y en mi? en el medianoche muy bien busquen su puesto bueno ahora quiero presentarles a sus papás ¿verdad? los padres de familia vinieron a mirar a los niños o los padres de familia que están interesados están apoyando a los niños en la escuela de música también quiero presentarles a Diana Guzmán a la coordinadora de cultura y a Jader Santí el coordinador de deporte quiere venir a mirar el trabajo de ustedes vamos a repetirle la canción ¿verdad? pues que ellos vean el trabajo ¿se les olvidó la canción? no bueno cuatro parados parados un burrito par de harina que trabaja sin parar pobrecito su burrito se lleva a descansar timpon timpon el burrito cargador timpon timpon el burrito cargador y la grangarilla que lo voy a alimentar a buen paso llegaremos lo debemos de llegar timpon timpon el burrito cargador timpon timpon el burrito cargador corre corre en el burrito que ya vamos a llegar el burrito cargador sigue como el viento el burrito cargador timpon timpon el burrito cargador timpon timpon el burrito cargador este sería el grupo este es el número uno el grupo número dos vente 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 de acá ah ah tú ya aprendiste aquella ya se aprendió aquella y después tenemos la ahí la canción del corrupción el corrupción la canción hacia acá claro el 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 lo vamos a hacer fuerte oigan hacen atención el 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 todo los el el coro y la canción la va a hacer cada grupo cada grupo que le corresponde pulso aquí a a a a a a Gracias. 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 Un burrito cangaleña que trabaja sin parar, yo recito ese burrito y que llevó a descansar. Pim pum, pim pum, el burrito calado. Pim pum, pim pum, el burrito calado. Y aquí anda la garilla que lo voy a alimentar, a vueltas toledaremos lo que debemos de cuidar. Pim pum, pim pum, el burrito calado. Pim pum, pim pum, el burrito calado. Corre, corre, mi burrito que ya vamos a llegar, libre, libre, como el burrito al potre va a descansar. Pim pum, pim pum, el burrito calado. Pim pum, pim pum, el burrito calado. Un burrito cangaleña que trabaja sin parar, yo recito ese burrito y que llevó a descansar. Pim pum, pim pum, el burrito calado. Pim pum, pim pum, el burrito calado. Y aquí anda la garilla que lo voy a alimentar, a vueltas toledaremos lo que debemos de cuidar. Pim pum, pim pum, el burrito calado. Pim pum, pim pum, el burrito calado. Corre, corre, mi burrito que ya vamos a llegar, libre, como el viento al potre va a resumir. Pim pum, pim pum, el burrito calado. Pim pum, pim pum, el burrito calado. Pim pum, una garilla que trabaja sin parar, yo recito ese burrito y que llevó a descansar. Pim pum, pim pum, el burrito calado. Pim pum, pim pum, el burrito calado. Pim pum, una garilla que lo voy a alimentar, a vueltas toledaremos lo que debemos de cuidar. Pim pum, pim pum, el burrito calado. Pim pum, pim pum, el burrito calado. Corre, corre, mi burrito que ya vamos a llegar, libre, libre, como el viento al potre va a resumir. Pim pum, pim pum, el burrito calado. Pim pum, pim pum, el burrito calado. Pim pum, pim pum, el burrito calado. ¿Te gustó? Sí. ¿Aprendieron la canción? Sí. ¿Cuántos sonidos aprendimos? Tres, dos. Dos. ¿Verdad? Sol y mi. ¿Cuál son los sonidos que aprendimos hoy? Sol y mi. ¿Dónde está ubicado en el pentagrama? Sol y mi. La segunda línea y la primera línea es el sol. La segunda línea y la primera línea. El sol. ¿En la segunda línea a qué sonido va? Sol. ¿Sol y la primera? Mi. Mi. ¿Y si lo representamos en nuestra mano? Mi va en él. Mi va en él. Mi. Muy bien. Un aplauso para todos. Listo. Gracias. ¿Les gustó la enseñanza de hoy? Sí. Sí. Bueno. Más adelante vamos a ver dónde lo aplicamos en el instrumento. ¿Qué instrumento están aprendiendo ustedes? El acordeón. El acordeón. El acordeón. El acordeón. Bueno niños. Por el día de hoy terminamos la clase. Tengan en cuenta lo que aprendimos hoy. Los sonidos que aprendimos hoy. Aprendimos dos sonidos. Que se llaman sol. Sol. Y mi. ¿Verdad? El quinto grado y el tercero de la escala de do. Do. ¿Correcto? Bueno. Espero que les haya gustado la clase. Y la próxima. Nos vemos. En la próxima clase. El próximo lunes. El próximo lunes nos vemos.